batiendo 632 con randy cabrón que carajo me pasa si como que te voy al cuadrangular bueno ya llegó el día llegó el momento de jugar ranked season ya siento que estoy bastante bastante decente para tirarme a los leones a jugar online a jugar en línea así que si te gusta este vídeo deja tu like suscríbete activa la campanita oye que te van en gameplay va a estar batiendo primer bat en si eres top francisco lindor en tercera base monetaka murakami espero haberlo dicho bien right field eric davis ldh rafael devers segunda base yo amo cada primera base robinson cano cachando obvio yo notic y sandra tito kayak este año les feel kensuke kondo y en centerfield krabi yo no sé quién va a lanzar posiblemente yu darvish en mi primer rank ya tengo miedo es que el estado tiene como mil mil de elevación menos que acaba de pasar es un correo opo chaco cuadrangular y me da replay ok en cuántas carreras se terminan para este partido tranquilito en bajita hay un out hay un out niketti henderson dame un corangular a mi quien rayo es ese en su casa lo conocen ok ok el logro que yo tengo el lado ahora saco no lo tiré perfecto cabrón no lo tiré perfecto si voy a tirar perfecto era out batiendo 632 con randy quien tú eres ok empezó como león también tiene amarte ah me cago en la madre este tipo vamos tato tato chat tato tato perfecto excelente vamos a tratar de ver la bola mejor chat no no quiero bro la pele juana juana pelamela mínimo necesito empatarlo mínimo La vi como un melón, Chad Quiero dar mi primer cuadrangular Tres y dos Tres y dos Necesitamos fugito en el Chad Necesitamos fugito en el Chad Si, 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 si Si, 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 si Dios mío, ¿qué hace? ¿Qué hace Marte? Yeah, Apicio es bueno, baby No te me desconcentres Cabrón, ¿qué carajo me pasa? Vamos a ver en segundo, tranquilo En todas yo la fallé La fallé, fallé todo Estoy fallando todo, tanto timing como PCI La idea es Cerrar en cero otra vez Era verlo, era verlo Esto que él me dio cuadrangular Vamos a verla Está todo, está todo, está todo, me corre Me corre, me corre, me corre, me corre Pero sepa que se ve que se va todo, baby Estaba un veteran y nada más ha sido un cuadrangular que se ha ido Hablo, baby Ese picheo no era el que yo iba a tirar, pero pues lo tiro ya ¡Vamos! Ese era exactamente el picheo que yo quería tirar Ese era exactamente el picheo Me está yendo mal En mi primer ranking me está yendo mal Perfecto, perfecto No tienes la application, baby En 3-0 lo voy a tirar Ay Dios mío, en 3-0 lo voy a tirar Tú sabes la que hay Ay Dios mío, cabrón No puedo creerlo No puedo creerlo O sea, posiblemente el manco soy yo Porque estoy perdiendo No, es que no me sale de nada, baby El PCI está malísimo Menos cuando ve Cuando bate, perfecto, perfecto Tranquilito En bajita Lindor Primero de la entrada Eso es lo peor de todo, chat Que han pasado dos entradas completas Y no ha hecho carrera Eso es lo peor de todo Tranquilito En bajita Low key Lindor Qué spicy se siente Tranquilito, low key Papi, ya no me hace más carrera, bellaquita Papi, está atrás Tipo en un PCI malísimo, chat Qué hice mal ahí Qué hice mal ahí Así como que te voy al cuadrangular Llévatela Pa' donde cagan las vagas Y no va pa' allá Y va a replay Y él lo sabe Va a replay Y él lo sabe Díganle Ellos saben Que Paquito Lindor Era el que tenía que hacerlo Vamos Y para el medio Coño Y para el medio Coño Hay replay 100% Él ha en todo Dios mío Cabrón Me fui bien temprano Tato, tato, tato Ok Por el momento No me siento cómodo Con el swing de Eric Davis Y por el momento No me siento cómodo Con el swing de Craig Biggio Los demás Lo he fallado yo Un picheo Cabrón 3 y 2 A correr los Lakers Ok Hombre en primera Hombre en segunda Joan Moncada Con dos aos No Ese picheo no iba ahí Rapidito Moncada Baby Que estoy con un punto En la mamona Chat Pregunta seria Ah No 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 es esta La de él Ya lo tiene perfecto Cabrón Pero este no tiene Tanto hora Hacerla Picheo Chat Yo no sé si me voy a dar Cuarangular Pero pues GG Medio cuadrangular Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Son los pichos que él batea Si señor Si señor Diablo Ahí está Ahí está el primero Ahí está el primero Para que sepa Llévatela Para donde Cagan las vacas Vamos a darle chat Concentrado 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 A la madre A la madre Madre Un padazo Baby Lo saca en segunda Feo, 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 feo Feo, feo, feo Feo, feo, feo Feo, 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 feo Pajetita I replay Para empatarlo I replay I replay Para empatarlo Eric Davis Oppo Tackles It's oppo It's oppo Vamos allá It's lefty It's lefty Lefty Homer Llévatela Bye bye Adiós Vamos allá Coño La falle completa La falle completa Toma Tirada Primera Y también Au Esa cuenta Chat Cuadrangular De fao No le quieren Pichar Eso calla Baby No Horrible 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 Y tú no sabes Que viene el replay Y tú no sabes Que viene el replay Tú no sabes Se quedó Parrao Au 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 Tu no estás arrancando Ay Dios mío Baby No No me gusta Esa que no Toma Ese perfect Perfect De crack Billo Ahora viene Lindor No No que no Toma Ay Dios mío Ahora La presión La tiene No se olviden Dejar su live Por ahí Si no Tenemos el notify Tranquilito En bajita Doble play Tú sabes Tú sabes Tú sabes Un patazo Baby Ya tú sabes Que no le puedes Correr Ya tú sabes Que no me puedes Correr Tranquilito En bajita Low key Cuántas cremas Quieren Ahí no estoy Verily Verá que no Verily Tú sabes Tú sabes Que me fui Por la calle Por las malangas Adiós Palomita Blanca Con un patazo 89 millas Te vas a ir No puedo batear Después de que De un replay Bye bye Oh ya Ya se acabó el partido Es que O sea Ese cuadrangular De Murakami Fue espectacular Que había que De un replay Pero Hubo Redquick Así que Así termina Mi primer partido De Ranked Seasons Yo espero Que te lo hayas disfrutado Así que Si te lo disfrutaste Deja tu like Comenta Cual fue tu parte favorita Suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Y activa la campanita Porque Venimos con Inundación De contenido De MLBD Show 2023 Te voy en la próxima